Está bueno hablar de los ejes, pero arranco por un lugar completamente distinto. La Nación. Hagamos de cuenta de que Cambia Mendoza no existe. Olvidémonos un segundo de Cambia Mendoza. ¿Sigue usted considerándose perteneciente a Juntos por el Cambio? ¿Sigue siendo Omar de Marquín parte de Juntos por el Cambio? Bueno, sí, claro que sí. De todos modos, esto me permite... Bueno, primero agradecerles, por supuesto, la nueva invitación. Los primeros momentos cuando discutíamos dónde nos parábamos políticamente hace algunos meses atrás fue un programa de ustedes que fue clave en algunas de esas definiciones. Así que, nuevamente acá. Por favor. La Unión Mendocina arranca con un montón de temas que nos unen a quienes la integramos. Yo digo que hay básicamente dos, ¿no? Uno de ellos es Mendoza. Y lo hemos planteado, se los he comentado en algunas oportunidades, ¿no? Hablar de Mendoza significa poner en la agenda arriba a la provincia de Mendoza por encima de cualquier otro interés que nos separe del tema nacional. Por eso, aprovechando el desdoblamiento electoral, concentrémonos de aquí al 11 de junio, que faltan 10 días, en hablar de Mendoza. Vendrá el tiempo a partir del día siguiente para evaluar hacia el 13 de agosto luego qué pasa con el tema nacional. Porque lo que pasa es que, si no, es como que creemos que va a venir la solución siempre de Buenos Aires. Y escuchamos, en mi caso con mucha preocupación, cuando siempre se le echa la culpa a la macroeconomía. Que si no mejora la economía, Mendoza no puede hacer nada. O al revés. Si la economía se estabiliza, Mendoza empieza a volar. El otro día lo dijo Cornejo, con un gobierno de Juntos por el Cambio, Mendoza va a volar. Sí, tuvimos ya cuatro años, ¿no? De 2015 al 2019 y los indicadores no han sido buenos. Pero ¿sabes por qué? Porque creer que las soluciones a los problemas de Mendoza vienen de Buenos Aires, cuento viejo, nadie va a hacer por los mendocinos lo que no seamos capaces nosotros de hacer por nosotros mismos. Por eso hay que concentrarse en la provincia y no seguir diciendo que la culpa está en otro lado, ¿no? Porque como que en los últimos tiempos somos especialistas en ver quién tuvo la culpa de que las cosas no sucedieran. Ahora, me quedo ahí un segundo, porque evidentemente estamos hablando de esta crítica que usted hace a la gestión de Cambio a Mendoza, a la cual uno percibe, usted la lee como en declive, arrancó de una manera y fue bajando en calidad y en llegada. Ahora, ¿ese declive que usted percibe, según dice, en Cambio a Mendoza y en las gestiones radicales, ¿se debe a los nombres que están arriba o se debe a falencias de los mandos medios también, de los funcionarios, por ejemplo, hoy en el gabinete de Suárez? ¿A quién le pone la culpa? Bueno, es una conjunción, pero no lo hago, insisto, en términos de crítica, sino en términos de diagnóstico. Si nosotros seguimos diciendo que Mendoza, que eso es la mejor provincia y qué sé yo, está bueno para alimentar la autoestima, pero no es verdad. No es verdad, vos mismo recién en el arranque dabas números que son complicados, ¿no? Y que otras provincias vecinas, por más que no les gusta escuchar esto, algunos tienen mejores números que los nuestros. Entonces, no lo hago en términos de crítica, lo hago en términos de diagnóstico para poder encontrar la salida a esos problemas, porque lo que nos reúne a Cambio a la Unión Mendoza y en contra de Cambio a Mendoza es que estamos pensando el futuro, nos concentramos, queremos concentrarnos en solucionar los problemas. Hablabas de empleo recién. Sí, hablemos de empleo. Bueno, la respuesta que muchos dan por allí es que mientras, no sé, mientras no baje la magia de Buenos Aires o mientras la economía no se estabilice, no hay posibilidad de que Mendoza crezca. Ese es el mensaje que nos están dando. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque aparte, hay que decir también esto con mucha seriedad, la economía en los niveles de alta inflación que hoy tiene, no se van a estabilizar de un día para el otro. Tiene que haber un cambio de gobierno nacional, evidentemente, y tiene que iniciar un nuevo clima a nivel nacional. Pero va a llevar mucho tiempo. No crean que el 11 de diciembre la inflación baja a cero. O baja al 5, al 4, al 3. No va a pasar eso. Va a haber un plan de estabilización seguramente. Gane el gobierno que gane, independiente. Partido que gane. Y entonces, mientras tanto, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que llueva Buenos Aires? No, mira, la economía en la provincia de Mendoza tiene que encenderse. Todos los... Hablemos de eso en términos concretos, ya que decía empleo. Bueno, por ejemplo, acá Parisi, que estuvo la semana pasada, puso un número claro, preciso. Si me equivoco, bueno, me pueden corregir, pero él habló de, a través de la construcción, un rubro al cual considera esencial, cerca de 6.000 puestos de trabajo, hizo un cálculo de cuántos por casa. ¿De Marquis se pone un número de puestos de trabajo que se pueden crear en cuatro años de su gobierno? No, pero aparte eso no es real, porque... No importa, no hablemos del otro precariado. No, bueno, claro, pero vos me lo planteás como parámetro. La verdad es que hace muchos años que Mendoza viene gobernada, 10 años por sectores del justicialismo y 10 años por sectores del radicalismo. ¿No se pone un número de puestos de trabajo que puede crear? No, porque aparte no es serio. Lo que yo sí digo es que todos los motores de la economía se van a poner en actividad de manera simultánea. Hay que generar competitividad en la provincia para que las inversiones vengan, porque van a otras provincias. Y es más, las pocas en Mendoza emigran inclusive a otras provincias. Entonces, digo, esto es lo que vos harías. Si el impuesto automotor en San Luis o en San Juan es más barato que el de Mendoza, hay que bajar el impuesto automotor en Mendoza para que los autos se registren en Mendoza. ¿Es más barato que se pone en San Luis? Sí, claro, hay una diferencia de competitividad fuerte, pero en todos los rubros que vos quieras eventualmente medir tenemos diferencias complejas. Mendoza es una provincia que traba mucho. El emprendedor realmente, en lugar de encontrar un aliado en el gobierno, encuentra siempre un adversario. Vos también lo planteaste, está quinto en presión impositiva a nivel nacional. ¿Solo en ingresos brutos? Bueno, es el impuesto principal a nivel local. Un impuesto que hay que tender gradualmente a que desaparezca en algún momento es un impuesto de sellos, porque precariza el resto de la economía. Pero me queda claro si usted tocaría esos impuestos. Por supuesto. ¿Cómo? ¿A dónde lo lleva? Pero te lo estoy diciendo. No, no, bueno, por eso. Veo el diagnóstico, quiero saber si lo haría. Acá, sí, claro, lo tenemos. Mirá, y aparte yo quiero decirte algo y se los muestra. Este es nuestro, nuestros ejes de... Agenda Mendoza para la Acción. Agenda Mendoza para la Acción, que lo venimos hablando desde hace más de un año. Ustedes son testigos de esto. Y muchas veces me preguntan, esto es un borrador de trabajo en realidad, que lo venimos trabajando desde todo el año anterior. Lo presentamos a fines del año pasado. Aquí hay equipo, aquí hay nombres. Aquí al comienzo, por ejemplo, hay 70 u 80 personas que trabajaron con nombres y con apellidos. Que te puedo mencionar, gente muy importante. Deme una propuesta que esté allá adentro. Hay muchas. Una, una. Bueno, hay muchas. La transformación integral del sistema educativo, con abordaje integral en la educación, con asignación presupuestaria en base a prioridades distintas de la que viene teniendo Mendoza hace mucho tiempo. No podemos tener los peores salarios prácticamente de la Argentina y por lejos los peores de la región. Vamos un poquito más lento. Hablemos un segundo de educación. Sí, hablemos de educación. Porque usted cuando ha planteado, desde que todavía no pegaba el salto e incluso estaba adentro de Cambio de Mendoza, hablaba de cuatro ejes y uno de ellos fue y sigue siendo la educación. Somos coherentes, ¿no? En función de lo que hemos venido planteando hace mucho tiempo. Lo que te quiero decir es que no improvisamos en función de una campaña electoral. Venimos sosteniendo lo mismo hace muchísimo, muchísimo tiempo y en torno a equipos, ¿no? Con nombres y con apellidos. Yo extraigo dos conceptos adentro de la educación, solo de lo que hemos hablado con usted. Sí. Salarios, vínculo del Estado con los docentes, o sea, vínculo del gobierno y de la Dirección General de Escuelas con los docentes, y currícula. Usted plantea una modernización, evidentemente, de la currícula. Denos algún detalle sobre eso. Nosotros trabajamos sobre tres ejes principales del abordaje integral del sistema educativo. El primero tiene que ver con la revalorización de la tarea del docente. Hoy, absolutamente, no sé si la palabra es ninguneada, pero despreciado, si se quiere, por el gobierno, por múltiples medidas. No hace falta más que meterte a cualquier escuela, cualquier día y hablar con cualquier docente. Esto, obviamente, viene de la mano de una recomposición salarial. Viene de la mano de una inversión audaz en materia de infraestructura educativa. Y de reparación de la existente. Las escuelas están destruidas, se caen a pedazos. Y existe el dinero para hacerlo. ¿Qué es? Porque todo el mundo habla del diagnóstico, si vos querés. Nosotros trabajamos sobre programas concretos que están tan a disposición. Y retroalimentándolos, inclusive cada uno de ellos, a partir de la opinión de todo el mundo. Yo te voy a dar un ejemplo muy concreto de priorización de gastos. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que se haga el Metrotran Vía. Y lo hemos planteado en algún otro momento, inclusive desde Luján. Ahora, cuando se toman decisiones, tenés que tomarla en función del contexto de oportunidad y de conveniencia. Una licitación de 40 mil millones de pesos a erogar en cuatro años. ¿Escuchaste el monto? 40 mil millones de pesos. ¿Sabes cuánto cuesta una escuela nueva? Tamaño mediano, con equipamiento. 800 millones de pesos. Eso iba a decir, menos de mil. 800 millones. O sea, con 40 mil millones, vos construís 50 escuelas nuevas. Que nosotros las vamos a construir. Vamos a entrar en ese esquema de priorización. Pero esto, ¿por qué te lo digo? Porque está mal. Porque por ahí después me chicanean y me dicen, Ah, pero entonces no querés el Metrotran Vía. Sí, sí queremos el Metrotran Vía, por supuesto. Pero queremos que haya también inversión privada. Pero hay varias cosas. En ese tipo de proyectos. Y esto creo que yo se lo planteaba el otro día. La deuda del Metrotran Vía se aprueba, la deuda para hacer esta obra. El financiamiento. La capacidad de adquirir financiamiento. Pero o el financiamiento de repente lo podés segmentar. Porque si es lo que me vas a preguntar. Pero la gente no sabe lo que me vas a preguntar. Es que ya fue aprobado ese financiamiento. Y votado por gente que hoy está con usted. Y en donde eventualmente todos los partidos, supuestamente o casi todos, acompañaron. Eso fue hace ya más de un año. Y en donde las condiciones, inclusive macroeconómicas, eran mucho mejores o al menos muy distintas a las actuales. Y no ha pasado un año. Por eso ya ha pasado un año. No, no ha pasado un año. Bueno, ¿y sabés cuánto era el valor de la obra en aquel momento? ¿Cuándo se tomó? 19 mil millones. ¿Sabés cuánto fue a fines de este año? 29 mil millones. Hoy ya está en 40 mil. Y si nos juntamos la semana que viene está en 50 mil. Entonces, lo que... Para. Y yo en esto quiero ser muy serio. Por favor, que no se malinterprete. No quiero poner sospechas sobre nadie. Pero un solo oferente. Un solo oferente. En una obra tan importante, de tanta trascendencia. Una sola empresa interesada. A mí me parece que esa obra cuesta menos. ¿O no pone dudas sobre el único oferente? No, lo que quiero decir es que cuando no se prioriza en función de las necesidades reales de la comunidad. ¿Y qué se da? Pasa cualquier cosa. ¿Por qué obstinarse? En lugar de conseguir inversores privados para avanzar con esos tramos de metrotranvía. ¿Por qué no trabajar esos dineros que son muchísimos solamente sin hacer ningún otro aporte a ningún otro recurso? Tener 50 escuelas nuevas equipadas en 4 años. De eso se trata. Entonces lo que tiene que venir. ¿Por qué te lo digo, Julián? Porque gobernar, y nosotros lo decimos desde la experiencia en el departamento de Luján, venimos haciendo buenas gestiones, comprobablemente buenas gestiones. Hace falta equipo, hace falta plan y hace falta liderazgo positivo que conduzca a ese equipo en torno al plan. Pero también hace falta estar despierto para atender las oportunidades que se van presentando todo el tiempo. Ejemplo, el motor de los hidrocarburos en la provincia, petróleo y gas, hemos dormido. Prácticamente el 90-95% de las empresas pymes, minipymes, medianas, que trabajan en el sector del petróleo, de asistencia, de servicio al sector del petróleo, no son mendocinas. Siempre ponemos un ejemplo del Corcovo, en donde 62 empresas de servicio, solamente 3 son mendocinas. Hay 59 que no son de Mendoza. Entonces yo lo que digo, tiene que haber... El gobernador no es que se va a poner en capanga y decir, vos trabajás y vos no trabajás. Ahora, yo sí lo que haría, es decir, no hay una sola empresa mendocina que pueda trabajar en Neuquén. Te piden hasta el buco dental para poder entrar. Y es que en Mendoza entran como un colador cualquiera. Ahí hay que plantarse y decir, si en Neuquén no trabajamos, ninguna empresa neuquina trabaja en Mendoza. Y ahí empezás a encender de a poquito una enorme cantidad de motores que hoy están, insisto, tranquilos, dormidos. Bueno, por eso, quiero que retomemos un eje para que podamos escuchar concretamente qué hay adentro, cuál es el hueso, cuál es la médula de esa propuesta. Empezamos hablando de escuelas y nos fuimos al Metro Transvía, que está bien, es un tema del momento. Ese fue un ejemplo que tiene que ver con la priorización. Sí, porque decía que se pueden construir 50 escuelas con la misma plata que sería esa obra. Ahora, volvamos, retomemos un elemento puntual, salarios, que lo mencionaba. Recién lo linkeó a lo educativo, dijo, hoy está ninguneado el docente. Yo no sé si hay provincias del país donde un docente no se sienta ninguneado, pero no importa, es otra excusión. No, no, pero Mendoza, está reconocido por el propio de porestaño. Tenés docentes de Alvear que no acuden a los llamados y terminan siendo Alvear a La Pampa. Un docente que va a tomar horas a La Pampa. Vamos a esto. ¿Qué haría Omar de Marqui con el salario docente? ¿Cuánto por encima de la inflación? ¿Cuánto por encima de esta paritaria que ha logrado cerrar el gobierno sin que le vuelvan a tomar la calle como sí pasó el año pasado? ¿Cuánto? Bueno, porque este problema, el temor de los gobiernos en general es que le tomen la calle. Es que al día siguiente salgan en los diarios que al gobierno... Aquí hay que plantear un tema serio, ponerlo arriba de la mesa, generar los consensos y avanzar. En materia salarial, primero lo que vamos a ver realmente cuál es el estado de las finanzas a fin de año. En esta economía extremadamente líquida en la cual vivimos todo el tiempo, hay que evaluarlo. Lo que yo sí te garantizo, y no voy a poner un valor, un precio puntual, porque no quiero ser rehén de una promesa de campaña, es que vamos a mejorar el salario docente, que es distinto de actualizarlo por inflación, porque hoy vienen perdiendo por inflación. El estado tiene ahorros mal habidos, porque son ahorros que se los ha generado la inflación a partir de los sueldos de la gente. Obviamente, los sueldos de las personas en la provincia de Mendoza están por debajo del crecimiento inflacionario de los, como mínimo, los últimos cuatro años. Por eso. Vamos a rico, no solamente recomponer por inflación, sino que vamos a generar un aumento de ese salario en los montos, en los cuales presupuestariamente podamos eventualmente hacerlo. Porque consideramos que el docente y la educación es el punto número uno a priorizar en la pirámide de prioridades. En los montos en los que podamos hacerlo, suena, es ambiguo, el gobierno también dice, estos son los montos en los que podamos hacerlo, eso es lectura. No, 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 porque mientras haya una sola provincia que puede pagar mejores sueldos que Mendoza, Mendoza algo mal está haciendo. A vos te parece que... Usted lo dijo, depende de las arcas que tenga la provincia. No, 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 bueno, por supuesto, pero depende de la administración. Las arcas dependen de la administración. Estamos perdiendo, ejemplo, ejemplo. Mendoza cayó en los últimos 8 años 12 puntos en términos de crecimiento de su economía. Neuquén creció 22. O sea que tenemos una brecha entre Mendoza y Neuquén de 30 puntos. Algunos me pueden decir, ah, pero vaca muerta. Mendoza tiene el 30% de vaca muerta y no nos ocupamos de generar realmente el desarrollo del petróleo y del gas. Pero déjame decirte algo más porque me parece que es central. Sin embargo, anunciamos la creación del polo logístico de Patamora. No conocen Patamora, ¿quién dice eso? Patamora, en definitiva, es una localidad a la cual vos tenés que dotarla de infraestructura a partir del crecimiento de la industria del petróleo y del gas. ¿Cómo vas a crear una logística si vos tenés parado todo el contorno? ¿Quiénes van a ir ahí? Lo mismo dijeron... Pero está la minería también, el proyecto de potasio para relacionarse con Patamora. A 200 kilómetros está Vale. Bueno, cuando el gobierno lo plantea, lo plantea como todo un eje minero, hidrocarburífero. Sí, perfecto, pero no con Vale porque no tiene ninguna manera de ir a dormir un tipo haciendo 200 kilómetros todos los días. No, aparte hay una infraestructura muy interesante en Vale y muy mal administrado. Porque llevamos ya varios años sin haber encontrado comprador para Vale y el tiempo sigue pasando. A ver, yo lo que quiero decir es que venimos trabajando con mucha seriedad en torno a cada uno de los temas y después yo les voy a arribar un borrador para que ustedes lo vean tranquilos. Porque no tenemos tiempo en un programa de televisión. Pero lo que sí decimos es que Mendoza está apagada, Mendoza está mal en términos comparativos con provincias que tienen una potencialidad infinitamente menor a Mendoza. Entonces, si hay una provincia que puede pagar mejores sueldos, docentes, que la provincia de Mendoza, Mendoza hace algo mal. Si hay empleo privado que cae permanentemente en Mendoza y en las provincias vecinas, no hablamos de otro país, en las provincias vecinas crece el empleo privado, Mendoza está haciendo algo mal. Permítame, sí. No, 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 y es más, podemos hablar de todo el espectro público. Habla con un policía, a los que los dejan, ¿no? A los que los dejan. ¿Hay policías a los que no los dejan hablar? Por supuesto, tiene una línea bajada expresa de que no lo pueden recibir. ¿Policías tiene una línea de que no lo pueden recibir a usted? Sí, en las comisarías, sí, claro. ¿Usted ha querido campaña y hablar con policías? Algunos fuimos al comienzo y después hay una línea bajada muy clara a partir del comando central de que no nos pueden dejar entrar o que sean muy cuidadosos con lo que dicen. ¿Quién? ¿El Ministerio de Seguridad? Por supuesto, de la conducción política. Y a la policía eso le molesta. Pero, ¿lo apunta directamente a Lebrino a esa decisión? Apunta al gobierno, no sé de dónde viene la decisión, pero la decisión es real. Pero, es más, anda a hablar con un médico o con un enfermero. Anda a ver cómo parate en desaguadero un día cualquiera, a ver cuántos médicos pasan para el otro lado y vuelven a dormir acá. Te redondeo, Julián, perdóname. Hemos hablado de la parálisis que existe en los motores de la economía para generar empleo privado de calidad. Pero cuando hablamos de lo público, sucede lo mismo. Por eso hice la referencia a la policía, a la seguridad, a la educación. No estamos bien. Entonces, bueno, tenemos que generar alternativas distintas para poder poner a Mendoza nuevamente en ese lugar que antes estuvo. No estamos imaginando nada raro, no estamos queriendo decir una provincia sin potencialidad, vamos a hacer... No, no, no. Entonces, una de las provincias más importantes... No es decir, de la nada hacia... Hoy podemos estar entre la séptima economía del país cuando, como máximo, hemos sido la cuarta. ¿Abrimos la mesa? Abrimos, por supuesto. Escuchamos la pregunta de los chicos. Arranca la UFI ahí, no. Omar, está en agenda en estas últimas horas el tema portesuelo del viento. De hecho, se habló de que CODIRCO va a financiar finalmente por 69 millones de pesos los estudios de impacto ambiental. No sé si alguna vez usted ha hablado qué haría en relación a portesuelo del viento o qué se debe hacer respecto a esa megapresa. ¿Sabes qué pasa? Esto me hace acordar a las familias ricas que se fueron haciendo pobres con el paso del tiempo y de repente ganan un billete de lotería y creen que es el botín sobre el cual, viste, no se puede hacer más nada. Mendoza es una provincia que tiene una potencialidad increíble y que tendríamos que estar generando con sus motores encendidos un montón de obras de manera paralela. No hay una sola obra importante en los, no sé, 25 años últimos. Quizás fue Potreridos la última obra, que arrancó en el gobierno de la falla y se terminó en el gobierno de Iglesias. 25 años por el mismo arrancó. Ahí el gobierno igual puede decir que portesuelo está frenado por cuestiones que han tenido que ver con laudos presidenciales, gobiernos. Pero porque se han sometido, porque nosotros lo dijimos, y están en las redes, lo dijimos hace dos años y medio, que había que salirse del coirco. Ahora algún precandidato a gobernador del mismo gobierno lo dijo hace un mes atrás, que habría que irse. Bueno, si nos hubieran escuchado hace dos años y medio atrás lo dijimos. Usted seguiría, como gobernador, seguiría del coirco. Quieres convocar al capital privado para este tipo de inversiones. Esto sucede en todo el mundo. O en todo caso, también, sentar al gobierno nacional. Porque digo, otras represas o presas de generación eléctrica que se construyen en otras partes del país, como por ejemplo Santa Cruz, 100% la paga la nación. Y a los mendocinos nos quieren hacer pagar una obra cuyo aprovechamiento principal quizás sea la generación eléctrica. Y paga la nación a veces con dinero que recibe de afuera. Por supuesto. La Jorge Cepernich, por ejemplo. Rosy y Pablo. Sí. Yo quería preguntarle, Omar, estaba hablando de cómo reactivar Mendoza pensando en lo que se va a dar en una economía muy dura, pensando en el 2024. Y hemos escuchado, por ejemplo, el plan motosierra de Milley. Y, ¿dónde ajustaría o cómo haría para que la economía mendocina pueda repuntar y pueda retomar los carriles que supongan? Se crece, como dije recién, generando condiciones de competitividad para que las inversiones que hoy no vienen a Mendoza empiecen a venir. Se crece poniendo énfasis en algunos sectores de la economía que hoy están absolutamente descuidados. Cayó 35% el turismo, por ejemplo, con respecto al interanual en la última temporada. Cuando todos creen que ha sido el boom, ha sido al revés. Cuando el resto del país prácticamente creció todo en materia turística. Podemos recorrer un montón. Economía del conocimiento. Se habla de estos grandes títulos. Tenemos una de las peores cinco conectividades de la Argentina. Ese es nuestro cuarto eje. Nosotros hablamos de vivienda, hablamos de educación, empleo y transformación digital. Porque eso genera empleo. Y ahí lo que hay que hacer es crear condiciones para que haya inversión privada en mejorar la conectividad de la provincia. Y eso te va a traer también, paralelamente, una enorme cantidad de negocios alternativos. Por eso, yo trato de no centrarme en una sola cosa. No hay un solo gasto a eliminar. Después hay demagogia, ¿no? Cuando dicen, vamos a eliminar una Cámara Legislativa que implica el 0.6 del presupuesto. No mueve la aguja. Sin embargo, elimina controles. Que a este gobierno le gusta mucho. Ahora, si vos empezás a revisar ministerio por ministerio, área por área, te vas a dar cuenta que podés ser austero de una manera abrupta, rápida, a partir de la asignación presupuestaria. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Ejemplo, IPB. El IPB tiene casi 700 empleados. Y creo que más con contratos que no están a la vista, uno no los puede conocer. Y hay 18 direcciones de vivienda en la provincia de Mendoza, una por cada municipio. Por cada municipio. Vos tenés un sistema con casi mil personas. Y sin embargo, el año pasado, y lo ratifico, se construyeron solamente 565 viviendas. Que el gobierno salió rápidamente para decir, no, mentira, porque metieron en la activa Mendoza, entre medio. Es decir, un zafarrancho nada más que para no reconocer de que había sido un año malo en construcción de vivienda. Es más fácil decir eso. Es decir, tenemos este problema, intentémoslo resolver juntos. Entonces, cuando vos empezás a explorar esos nichos en cada uno de los ministerios, te vas a encontrar con una posibilidad importante de reestructuración y de orden. Y ahí habría un ahorro. Claro que va a haber un ahorro fuertísimo. Pero aparte, lo que hay que apuntar, vuelvo a lo que dije al comienzo, genera una reactivación rápida de la economía. Porque vos cerrás números, o porque bajás gastos, o porque incrementás ingresos. Y los ingresos no los podés incrementar a fuerza de más impuestos, porque hoy Mendoza está entre las provincias con mayor presión tributaria de la Argentina. Pero además, generar la inversión, digamos, no es tan rápido. Lo más rápido es recortar gastos. Lo más rápido es recortar gastos. Pero cuando vos empezás, a partir de decisiones concretas, a recrear un clima amigable a las inversiones, rápidamente la balanza se inclina para el otro lado. Omar, tenemos mucho para hablar, pero Gerardi tiene la pregunta final de la noche y de esta invitación a septiembre. Pero muy rápido al final. Si vamos a hablar de temas... Sí, lo bueno es que está divertido, está dinámico. ¿Dónde está parado Omar de Marchi en el rol del Estado? Para aclarar un poco esto, quizás un poco repasar. A ver, porque Mendoza dijo al principio, no depende, no debe depender de la macroeconomía todo. Ahí está el crédito, está el financiamiento. París decía días atrás acá mismo que quiere construir con mucho keynesianismo, un Estado muy presente. ¿Dónde está parado usted? Porque acá tenemos el Estado del que todavía necesitamos la mano, en el Mendoza Activa, en la construcción de vivienda, en obras estratégicas, INSA, el Potasio, está muy en el medio del Estado todavía. Bueno, y por eso estamos como estamos, porque el Estado se mete todo el tiempo en el medio a molestar al que quiere invertir, a cargarle de impuestos, a cargarle de trámites. Esto se resuelve simplificando trámites a más no poder, esto se resuelve digitalizando para evitar la intermediación, esto se resuelve bajando impuestos o al menos intentando una baja gradual como mínimo para ser igual o un poquitito más competitivos que en el resto de la región. Pero sobre todo, y déjenme, ¿estamos terminando? Sí, pero... Bueno, déjame decirte algo que me parece importante. Mendoza necesita recuperar su calidad institucional. Y ese es un tema central y que ha sido casi fundacional de la Unión Mendocina. En la Unión Mendocina nosotros nos planteamos inicialmente dos ejes principales. Recuperar el equilibrio de las instituciones de la provincia que veíamos que de a poquito se iban capturando y por otro lado encender la economía para que empiece a funcionar Mendoza, trabajar con la educación, trabajar con el sistema de salud, la OCEP, que es un tema que no hemos hablado. Dicho sea de paso a visito, esta mañana cuatro ambulancias en la guardia del hospital El Carmen con pacientes en la camilla de la ambulancia sin poder entrar porque no tenían cama. Ese es el sistema... ¿No hay camas en el hospital El Carmen? El sistema de salud es fundamental porque mientras vos tengas gobiernos que están pensando solamente en ver cómo le hacen una trampita al otro, lo que se te va es la capacidad de concentrarse en los temas más importantes. Ejemplo, concretísimo. Hasta hace... No sé, unas horas, digámoslo así, Orozco era el mejor intendente de la historia de las eras y del mundo mundial. No había mejor intendente que Orozco. ¿Qué pasó en el medio que al cabo de algunas horas hoy no dejan trapizonda, trampa, canallada por hacerle para complicarle la vida? A ver, no se la complican la vida a Orozco, se la complican al vecino de la acera, le han hackeado las bases, le roban documentación, le mandan órdenes al Banco Nación para que le retenga... Después cayó esa denuncia de que le habían hackeado las bases, ¿no? Y bueno... Bueno, uno se remite a las pruebas, y no sé, uno está esperando ver las pruebas. Bueno, esto me permite también decirte algo, ¿no? Que es fuerte. Y esto va dirigido estrictamente a Alfredo Cornejo. Yo le quiero decir a Alfredo Cornejo que deje de apretar con el aparato de la justicia a la política o a quienes no piensan como él. Esto hoy está pasando. Deje de apretar a los fiscales que se ocupan de cuestiones políticas nada más que para intentar obtener un voto más o para complicarle la gestión a un buen intendente como es Orozco, y que a cambio lo que está dejando de... Ese fiscal lo que está dejando de hacer es de ocuparse de los homicidios, de los robos, de los cientos de delitos que ocurren y cada vez en mayor medida en la provincia de Mendoza. ¿Habrá de un fiscal en particular? Hablo en general del Poder Judicial que hoy, en algunos casos puntuales, está siendo ordenado por vos, Alfredo, para apretar a la justicia. Esto no es una denuncia. Eso le iba a preguntar. ¿Sabés que lo que es? Lo que estoy denunciando de que la vieja política es una de las deudas que tiene la provincia de Mendoza. Y lo digo de frente, sin esconder, sin andar con eufemismo. Pero puede dar un ejemplo. No han dejado por invitarle, no han dejado por inventarle causas a un intendente que ha sido un gran intendente. Y no lo digo porque estemos trabajando juntos. Lo digo porque lo reconocen propios y extraños. Había que ir a ver las eras hace ocho años. Pero Cornejo le inventa causas a Orozco a través de fiscales. Por supuesto que sí. ¿Hay algún ejemplo de eso, Omar? Por supuesto. ¿Cómo? ¿Hay algún ejemplo de eso? Bueno, a ver, ejemplos hay los aprietes que le degan todos los tiempos. Los oficios pidiéndole un montón de cuestiones para desmoralizarlo, para tratar de sacarlo del foco que es gobernar el departamento de la acera. En complicidad, por supuesto, con personas que han integrado su equipo hasta hace diez minutos. Esto, que no sé ni los nombres, ni me acuerdo, pero digo, es todo muy raro lo que pasa en la acera. ¿No les parece? Yo les digo... Sí, pero quisiera bajar al fondo esto que sí es una denuncia. Ustedes dicen que no es una denuncia. Sí es una denuncia. Cornejo envía a fiscales a apretar... Se puede, se puede, se puede... Tengo el sonido que... Sin lugar a dudas, es el intendente más exitoso de las eras del 83 a la fe. Esto lo dijo Alfredo Cornejo hace muy poquito. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, pero usted se ha ido por un buen gobernador. ¿Sabés lo que pasó en el medio? ¿Sabés lo que pasó en el medio? Un hombre se cansó de toda esta trapizonda que le hacía porque le querían manejar las eras desde afuera de las eras. Meterle candidatos, digitales, hacer... Entonces, en un momento dijo, bueno, basta, basta, voy a unirme a un espacio como es la Unión Mendozina, es donde hay buena onda, nos escuchamos, hay respeto, hay muchos sectores del peronismo no kirchnerista que se han sumado, sectores del radicalismo que no sé hasta ahora, sino son casi hasta mayoritarios, del PDE, de los libertarios, del Partido de los Jubilados. Entonces, él tomó esa decisión en libertad y mirá todo lo que le están haciendo todos los días. Y a la semana que viene, ¿y qué lo van a culpar a Orozco, de ser el causante de la guerra de Ucrania y Rusia? Omar. Digo, basta, Alfredo, basta. Nos quedamos con ganas de hablar de más, pero bueno, hay que cerrar por una cuestión de tiempo. Gracias por haber venido. No, ustedes. Ya no nos veremos más en el séptimo día, hasta después de las elecciones, así que habrá que esperar a ver qué pasa el 11 de junio.